muy buenos días el día de hoy les traemos la cápsula número 4 para nuestro entrenamiento de golf para el día de hoy les traemos una serie de ejercicios las cuales nos van a ayudar a mover mejor nuestro tren superior por medio de un baloncito en el ejercicio número uno con la ayuda de un compañero vamos a ubicarnos de espalda vamos a pasar el balón con los brazos estirados tratando de mover únicamente nuestro tren superior nuestros hombros este trabajo lo vamos a realizar en las dos direcciones para mejorar el trabajo de nuestros dos costados ejercicio número 2 ejercicio número 2 vamos a poner nuestras manos una frente a la otra posición de gol y vamos a tratar de simular el movimiento que hacemos al pegarle a la ola brazos estirados y vamos al frente liberamos el peso de nuestro cuerpo al frente 1 2 2 2 recuerden estos ejercicios los vamos a hacer tres series de 15 repeticiones cada uno ejercicio número 3 para mejorar nuestra movilidad y también ir trabajando en nuestra dirección vamos a hacer el swing lanzando el balón tratando de buscar un objetivo el objetivo va a ser llegar a mi compañero muy bien de esta forma terminamos nuestros ejercicios por el día de hoy los invitamos a que lo realicen para ir mejorando nuestras técnicas muy buen día